Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal En el vídeo de hoy voy a hablaros de todas las series que he visto durante la cuarentena Y voy a contar como cuarentena oficial hasta que pasamos a la fase 1 en Madrid Así que vamos allá Primera primerísima serie que vi durante la cuarentena Esta mierda me supera Es una serie que estrenaron un poquito antes del confinamiento Y que podéis ver en Netflix Está protagonizada por Sofía Lillis y Wyatt Oleh Son dos actores que trabajaron ya juntos en la película It, la primera parte Bueno también salen en la segunda pero menos porque ya en la segunda son mayores Y eran chavalillos super jovencillos en la película de It Y aquí pues se vuelven a reencontrar No tenía muchas ganas de verla, fue mi marido quien insistió Porque me parecía como un poco más de lo mismo Porque ya había visto The End of the Fucking World, Stranger Things Y veía como que era una mezcla de esas dos series Lo ha sido porque hay cosas paranormales Rollo Stranger Things Y luego había como un rollo de dos personas muy raras Frikis como son los de The End of the Fucking World Ese tipo de pintas, ese tipo de rollo Él es un espichado de la vida Y ella una friki que nadie la comprende Ha resultado que tenía razón Pero no me ha disgustado en absoluto Me ha gustado mucho y hay cosas que me ha sorprendido Y cosas que hacen que se diferencien en verdad de esas dos series Pero bueno, el rollo es un poco del palo Ella puede hacer movidas con la mente y flipa de lo que le pasa Pero es bastante más turbio lo que parece que eso es lo que me ha gustado Y él sí que es un friki redomado Pero bueno, la historia es más original de lo que a priori pueda parecer Solo hay una temporada Ni puñetera idea de cuando se estrena la siguiente, la verdad Siguiente serie While You Were Sleeping Esta serie es una serie surcoreana del 2016 Que podéis ver en Viki Que es una aplicación para ver series y cine asiático en general Yo había oído hablar de esta serie muy bien Rollo que lo petó cuando salió Y me apetecía mucho Ya sabéis que estoy a tope con los K-dramas en este momento de mi vida Me gustan mucho las series surcoreanas por ese rollo De son 16 capítulos y ya Porque me agobian las series con muchas temporadas Esta serie está protagonizada por uno de mis esposos Lee Jong-suk Y por una actriz que en verdad antes era cantante Que se llama Suzy Bueno, su nombre artístico es Suzy Y no es protagonista pero también sale Mi marido excelentísimo Jung Haeng Esta serie me ha flipado mucho lo que es la trama Porque ella tiene sueños en los que ve el futuro Lo que va a pasar Él es fiscal Bueno, recién nombrado fiscal Y un poco desastre Un fiscal muy desastroso de la vida Y sus vidas se van a conectar de una forma súper bizarra Con la de otra persona que es el policía Y mi querido marido y esposo Jung Haeng Es que esta serie tienes que verla sin saber por qué están conectados Y qué pasa con esos sueños y esas visiones de futuro que tiene ella Es que está guapisísima Es primer capítulo de serie La verdad que te explota el cerebro Y necesitas seguir viéndolo La serie empieza fuerte, fuerte Creo que no decepciona Creo que no baja el ritmo Estás enganchada todo el rato Y ya los tres últimos capítulos te los tienes que ver del tirón Porque no puedes más con la vida Siguiente serie Outlander Quinta temporada Que es la que han estrenado ahora Porque yo ya había visto las cuatro anteriores Está en Movistar Plus Jumbi Me ha gustado porque me ha gustado un montón Me gustan los personajes Y me está gustando Pero ya la estoy viendo por costumbre La verdad es que yo Como las dos primeras temporadas Como la primera en verdad No hay ninguna para mí Pero bueno Es una serie que me está gustando mucho Los capítulos son larguitos Y por suerte no hay tropecientos mil Porque si hubiera 20 millones de capítulos Lo mismo me hartaría Pero es verdad que me gustaría Que se cerrara ya esta serie No voy a hablar de lo que pasa En la quinta temporada Porque si no habéis visto ninguna Pues os hago spoilers de todo Y no lo he dicho Esta serie se estrenó en 2014 Y está protagonizada por Sam Hugan Y Catriona Valf No sé cómo se pronuncia su apellido Estos dos actores son maravillosos Interpretan súper bien A Jamie Friesar y Claire Y la trama de la historia Que eso sí os lo puedo decir Es que ella es del mil novecientos cuarenta y tantos Y el del mil setecientos cuarenta y tantos Y se conocen a través del tiempo Porque ella viaja a través de unas piedras Que hay en Escocia A su época Es súper guay e interesante Y os recomiendo un montón verla Siguiente serie que vi durante el confinamiento Esta me ha conquistado el corazón forever Y la volveré a ver seguro Y estoy deseando segunda temporada ya Porque no puedo con mi vida De Mandalorian Y la podéis ver en Disney Plus Esta serie salía en Estados Unidos en 2019 Porque se estrenó en 2019 Y aquí no llegó hasta marzo del 2020 Que ha sido como un parto Esperar y no tener la tentación De verla pirata online Pero he cumplido y lo he visto ahora Esta serie está ambientada supuestamente O sea, entre el final de la sexta película Y conviviendo en espacio-tiempo Con todo lo que pasa hasta la séptima En verdad No sé si lo van a conectar de alguna manera Con las películas Pero ese es el momento histórico En el que se transcurre la serie Aunque se llame Baby Yoda No estamos hablando de Yoda como tal Es de esa misma raza Yo creo que va a ser importante Mira, ojalá Lo hayan rescatado Para sacar en futuras películas Porque ya sabemos Que Disney va a hacer Más pelis de Star Wars Se han sacado un Baby Yoda De la manga Que en verdad en esta serie Le llaman El Niño Bueno, el Mandaloriano Le llama El Niño Que el Mandaloriano Que no lo he dicho Es Pedro Pascal Y que a mí este hombre Me encanta y me fascina Realmente no le ves la cara Porque va con la esta Pero bueno, ese es el actor Salen más personajes obviamente Pero la trama principal Gira en torno a ellos Realmente él Es como un tío Súper solitario de la vida Ya sabéis que los Mandalorianos Pues tienen la religión esta De no me quito el casco Ni pa' cagar Y voy solo por ahí Haciendo de caza recompensas La cosa empieza Con que le piden Ocuparse de una presa Que es este Baby Yoda Y como se encariña con él Y al final se convierte En su puto padre Básicamente Una relación paterno-finial Tan tierna Entre un hombre Cis hetero solitario Y un bebé Marciano adorable Siguiente serie Que vi durante el confinamiento Yo no sé si he pronunciado bien El nombre de esta mujer Porque Giu Heo Ying Supuestamente es el nombre De la chica Pero vamos Yo siempre llamo a la serie The Rookie Historian Es una serie también surcoreana Que podéis ver en Netflix Y que también tiene 16 únicos capítulos Está protagonizada por Cha Eno-wo Y Sing Seu-kyung Yo ya os digo Me invento un poco La pronunciation De los nombres coreanos Esta serie es histórica Y está ambientada En el siglo XIX Y es la historia De como ella Entra como historiadora Barra escriba Al palacio real Porque por aquel entonces Ya sabéis Tema mujeres Históricamente Hablando Es un poco parecido a King A casarse Y palante Entonces claro Que unas mujeres Entran a trabajar De historiadoras Al palacio Era como uo La verdad que la he disfrutado Muchísimo Me ha encantado Porque él es príncipe De el palacio Pero ha estado siempre ahí No conoce el mundo real Es un muy buen niño Pero es súper naif Y súper ingenuo Porque no conoce nada De la vida de fuera Y es súper dulce Me ha gustado mucho Que veamos una versión De mujer Como muy fuerte En sus convicciones Y de un carácter Y un temperamento fuerte Ella no es rica Ni pollas en vinagre Entonces sabe lo que es La vida real Y él está como Entre almohadones de algodón Es súper dulce Súper tímido Súper sensible Súper todo O sea de verdad Es una florecilla del campo Sutil y delicada Y yo le amo Muy fuertemente Es bellísimo Siguiente serie que vi Durante el confinamiento Descendientes del sol Esta es una serie también Surcoreana De 16 capítulos Que podéis ver en Viki Quise verla Porque también fue muy famosa Vamos rollo Lo petó Lo más grande La estrenaron en 2016 De Rookie Historia No lo he dicho Pero es del 2019 Está protagonizada por Song Jong Kim Y Song Haikyo Y estuvieron casados En la vida real Y se han divorciado este año Como dato informativo A la gente le flipó En China lo petó Yo no entiendo muy bien Por qué Bueno puedo entenderlo Debido a que el contexto social Es diferente Sabemos que Corea Hay que... A ver Una cosa que voy a dejar clara Es que las series coreanas Hay que verlas bajo el prisma De su sociedad Su cultura no es igual a la nuestra Hay cosas parecidas Pero es otro mundo Otra historia Y hay cosas que a nosotras Nos pueden parecer estúpidas Aquí Y que en una serie aquí No lo veríamos O no lo entenderíamos Y allí no El tema machismo Allí está muy presente Que en España también Pero quizá van a un ritmo distinto Y hace cuatro años Esta serie lo petó Yo dudo que ahora lo petase Yo que sé Es que esta serie le cogió una manía Que flipáis Porque él es militar Ella es doctora Y van destinados a una ciudad ficticia Que se llama Urk Donde supuestamente pues Él es de la 1 Y van allí como en misiones de paz Y todo el rollo Todo el cliché máximo Que os podáis imaginar Rollo ella Super flor delicado Siempre la ponen En una situación Y tesitura En la que ella necesita Todo el rato La protección de él Absolutamente Todo el rato El típico machirulo Su compañero también Empezó bien Porque me parecía bien Al principio A pesar de que había ciertos clichés Fue como Bueno Tengo que decir Que lo que más me ha gustado Es la ambientación allí El tema de la guerra También hay un terremoto de por medio Toda esa parte Como que mola en general A nivel Lo que hacen allí los doctores Como se implican Con la gente de allí Todo eso me ha encantado De las dos parejas que hay Aunque los protagonistas Son estos dos chicos Que os he dicho Hay otra pareja Que también La historia de amor Me parece mucho más bonita Me la creo mucho más También hay clichés Pero la historia es más bonita La verdad Y gracias a esa historia de amor Pude aguantar y soportar esta serie Porque lo que son los protas Mira la verdad Que me interesaba en cero Siguiente serie A Piece of Your Mind Esta serie está protagonizada Por mi excelentísimo marido Jung Haeng Podéis verla en Viki También es una serie surcoreana Pero esta tiene 12 capítulos ¿Por qué? Porque yo a veces no entiendo A los coreanos Iba a tener originalmente 16 capítulos Se ha estrenado este año 2020 Pero como tuvo muy baja audiencia Pues me tiró en presión Y recortaron hasta Tener 12 capítulos ¿Qué pasa? Que si cada capítulo Dura una hora y cuarto Y de 16 Tienes que resumir a 12 Pues el capítulo 11 Y el 12 Es un batiburrillo Que se nota mucho Que han acortado la historia Se quedan cosas colgadas Hay que verlo Para acabar la serie Pero me da muchísima pena Porque me estaba flipando La serie me ha gustado Un montón Muchísimo No me ha aburrido Ni un solo momento Las tramas me parecían fantásticas Y me ha dolido el corazón Muy fuertemente Que hayan hecho esto Con la serie Y odio que no haya tenido éxito Así os lo digo La actriz que sale con él Es Chae So Bing Y ella es preciosísima O sea me he enamorado mucho De la cara de esta mujer Es como cada vez que veo Un primer plano de ella Yo quería besarle Esos labios preciosos Él trabaja en una empresa De estas de creación De contenido De inteligencia artificial Y ha creado La inteligencia artificial Con la voz De una chica De la que él estaba enamorado Desde siempre Cuando vivía en Noruega Porque ahora Actualmente la serie está en Seúl Pero él había crecido En Noruega Con esta muchacha Y por casualidades de la vida Se va a cruzar Y a conocer A la realmente protagonista Que es la otra chica Que os he dicho antes Y que trabaja En un estudio de grabaciones Técnico de sonido Siguiente serie que vi Durante el confinamiento El bazar de la caridad Una serie francesa Que podéis ver en Netflix Y que tiene solo 8 capítulos Y que me ha parecido Lo más Pero lo más de lo más Está basada En una situación real Que ocurrió en 1897 En París En el bazar de la caridad ¿Qué es el bazar de la caridad? Pues era un lugar Un edificio Pues donde los ricos Iban a dar su dinero Pues para hacer El acto de beneficio Y había muchísimas Mujeres y niños En ese lugar Y hubo un incendio El primer capítulo Empieza con ese incendio Y la serie No gira en torno a ese incendio Ese incendio es puntual Pero es lo que activa Esas historias Que vamos a ver en la serie Que son de 3 mujeres Camille Lou Audrey Flego Y Julie De Bonas Estas 3 actrices Están divinísimas Sus historias A raíz del incendio Son lo más Ya os digo Se ve en un pedo Porque son 8 capítulos Una serie francesa De época Pues yo living Yo te voy a decir Que me la he visto en francés Siguiente serie que vi Durante el confinamiento Sandy Tong Está en Movistar En Jumbi Solo hay una temporada De momento Ha habido quejas Y no saben si habrá segunda temporada Pero a mi me pone nerviosa esto Porque por lo visto La cosa es que Como está basada En una novela De Jane Austen Inacabada Pues esa novela La han cogido como referencia Pero solamente Importan los 10 primeros minutos O 20 primeros minutos Del capítulo Porque después Ya nada tiene que ver Si es que solo hay 12 capítulos De esta novela Y es como el inicio O sea No tenemos ni puñetera idea De lo que Jane Austen Quería escribir Esta serie se desvía De esa trama Por completo Como es muy sexual Es como rollo No Jane Austen Jamás escribiría esto Bueno a ver chica Está inspirada A mi me encanta A mi me ha parecido lo más Quiero segunda temporada Así que espero que la acaben haciendo Charlotte Que es la protagonista Se acaba yendo a Sanditon Con el señor Parker Y su esposa Porque les ayuda Que este hombre Tiene un accidente con el coche Su familia la coge Durante unas semanas Hasta que se cura De un esguince que tiene Y como agradecimiento Pues se llevan a esta hija A Sanditon Para pasar allí El verano con ella El hombre este Está invirtiendo En intentar hacer Como una especie De pueblo balneario Y la historia de amor Va a girar en torno Al hermano De este señor Y la prota Siguiente serie Yo creo que mi favorita De todas las que he visto En el confinamiento Porque me ha gustado tanto Que me quiero morir Ita Won Class Ita Won Class Es una serie surcoreana Que podéis ver en Netflix Y que tiene 16 capítulos Y que me ha parecido La hostia En esta serie Hay una transexual Y un hombre negro Lo cual es Totalmente inaudito En una serie surcoreana Porque allí siempre Todos los protagonistas Son coreanos Y los actores son coreanos Y cuando salen extranjeros Para hacer un cameo Que hace de extranjero No hay más Personajes de este tipo Protagónicos Protagónicos Yo no sé si existe esa palabra Este hombre El prota Que es mi marido De casarme Pero vamos Hasta el infinito Y más allá Porque encima el actor Me flipa Pero es que el personaje El tipo de personalidad Del personaje Y cómo es el personaje Es el hombre Con el que yo me casaría Y tendría 7 hijos Este actor se llama Park Sillon No sé pronunciarlo Y ella es Kim Dami Pero es que lo tiene Todo esta serie Él es 10 años mayor que ella Me encanta Ella es una influencer Súper conocida Sociópata Insufrible Insoportable Pero que yo living Porque me encanta Y cómo se humaniza A raíz de conocerle a él Y al resto de componentes Del equipo Porque él va a abrir Un restaurante En el que ella va a trabajar Pero el caso es que Ella se termina convirtiendo En una persona Mucho mejor persona Tras conocerle a él Y conocer al resto del equipo Él es una persona De origen súper humilde Currante de estos De la vieja escuela Porque su padre Trabajaba para un señor Súper rico Pasan cosas Que es que no quiero decir Para no hacer spoiler Porque aunque sean cosas Que pasan al principio Como que mola verlas Sin saber Entonces bueno No le voy a decir cómo Ni por qué Estos dos se acaban conociendo Él quiere vengarse De una cosa Que tampoco quiero decir Rehacer su vida Desde cero Y para ello Abre un restaurante Y contrata a un equipo Súper particular En el que está un expresidiario Una mujer trans Y el chico este Senegalés creo que es Y brutal Brutal Todo lo que pasa Es que la serie me gusta De principio a fin Ha sido mi serie favorita De este año seguro Siguiente serie que vi Durante el confinamiento Stranger Things Las tres temporadas enteras Ya había visto esta serie Pero tenía muchas ganas De refrescar la memoria Puesto que supuestamente Este año se iba a estrenar La cuarta temporada No sé si esto se mantendrá No sé nada Pero me gusta mucho Muchísimo Stranger Things Y nos apetecía mucho Hacer maratón Y volvimos a ver Las tres temporadas La podéis ver en Netflix Ambientada en los 80 Los protagonistas Son unos chavalillos Súper jóvenes De 10 años Aunque obviamente Van creciendo en las temporadas Y está relacionada Con el upside down Que es el mundo del revés Como el nuestro Pero súper turbio Donde hay seres muy raros Que se quieren colar Al mundo nuestro Y pues van a vivir aventuras juntos Y la serie es maravillosa Y tenéis que verla Y ya última serie Que vi durante la cuarentena Secretaria Kim Una serie surcoreana Que tiene 16 capítulos Y que podéis ver en Viki Los dos actores me flipan Ella la conocí en Her private life Y él es Park Seo Jung Que es el protagonista De Ita Won Class Que es un actor pues Divinísimo O sea los dos personajes Son tan diferentes Que es que Se me olvida que es el mismo actor A pesar de la hermosura ¿Qué pasa? Que con esta serie Me he reído bastante Porque es amena Y divertida Y él es un flipado Y un chulo Y se crea un magro por el mundo Entonces suelta comentarios Que me descojono De lo tonto que es Pero es verdad Que hay algo en la serie Que les conecta a los dos Cuando ya descubres ese algo Me empieza a dar un poco de pereza La serie Porque esta sí que es serie cliché A más no poder O sea rollo Creo que es la serie Quitando descendientes del sol Que ojito Esta sí os la recomiendo Por las risas Y hay unos torsos De este señor Constantemente No sé cuántas veces Se quita la camiseta Como 5 o 6 Que eso también es poco habitual En las series que yo he visto Por lo menos Con lo cual eso muy bien Él es empresario Director de una empresa Muy tocha Y ella es secretaria Que trabaja 24 putas horas Para él vamos Que va a su casa Y le pone la corbata Por las mañanas Los secundarios son divertidísimos Hay dos historias de amor secundarias Que también están muy guay Te lo pasas bien Por las tramas secundarias Con lo cual pues bueno Si os ha gustado el vídeo Por favor Compartidlo Que me ayudáis mucho Y dejadme en comentarios Que series habéis visto Durante la cuarentena Lo que ves por aquí Es la portada de mi novela En época de tulipanes Abajo en la cajita de descripción Tienes links Con reseñas de la misma En otros canales de Youtube En Goodreads Y en blogs literarios Así como un link de compra Por si te interesa comprarla Por aquí aparecerán dos vídeos Que yo creo que te pueden interesar Más un botoncito de suscripción Al canal Muchísimas gracias a la gente Que me ve siempre Bienvenidas, bienvenidos Gentes nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Chao